...de una sorpresa a cargo de nuestro señor Marquínez, Ortega Chávez. ¡Recibamos un fuerte aplauso! ¡Hola, hola, hola! Señores y señores, yo me lo puedo hacer en la base. Vices, por celebrar, señor empresario, por hacer en la base. Teniendo el honor de hacer una vida en la base para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!